Buen día chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Samuel de Música, quiero compartirles hoy una nueva actividad que preparamos con la seño Cati de Expresión Corporal. Esta actividad se llama Pandero Rítmico para una Coreografía Rítmica y esperamos que les guste mucho. Para realizar la actividad lo que primero vamos a hacer es construir el pandero y para esto vamos a juntar mucho material. Y el material va a ser tapitas plásticas de gaseosa que tengamos en la casa o que puedan darnos, todas las tapitas plásticas que podamos juntar. También vamos a necesitar alambre y por último lo que vamos a necesitar es cinta adhesiva, mucha cinta adhesiva para poder unir y poder finalizar nuestro pandero, poder tenerlo bien firme. Lo que primero vamos a hacer es tomar el alambre y poder colocar en el alambre cada una de las tapitas que tengamos en casa. Cada una de las tapitas plásticas de gaseosa, de jugo, de cualquier envase que tengamos en casa. Cada una de las tapitas van a estar colocadas dentro del alambre para de esta forma tener nuestro pandero rítmico. Una vez que tengamos todas las tapitas dentro del alambre, el siguiente paso será unir el alambre y colocarle cinta para tener bien firme nuestro pandero. ¿Sí? Vamos a colocar la cinta y lo vamos a dejar bien firme. Una vez que ya haya colocado la cinta, tengo terminado mi pandero y ya ha terminado la primer parte de la actividad. ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Hola profesor Samuel! Me encantó ese pandero que hiciste, pero ahora te tengo un desafío para vos y para los chicos y para las chicas. A ver si pueden hacer con el pandero este ritmo que les voy a hacer. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!